El partido importante para nosotros aquí en casa, tenemos que sacar los tres puntos y ahora ya pensar el partido del jueves que también es muy importante. Ahora tenemos una serie de partidos en los que yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar y yo creo que necesitamos sacar todos los partidos. El Villarreal es un muy buen equipo, las que están haciendo la temporada muy buena y hoy el equipo ha dado la cara, al final hemos sufrido un poco, pero yo creo que el equipo ha respondido muy bien en casa y las que muy contentos. Los equipos de arriba están muy bien, es verdad que están un poco complicados, pero bueno, hasta que matemáticamente podamos llegar, vamos a intentarlo, a seguir luchando y espero que lo consigamos. Sabíamos que la afición no iba a estar con nosotros, un partido tan importante contra Villarreal, un derbi siempre hay muchas ganas, no solo de nosotros, de la afición también y le brindamos esta victoria a la afición que se la merece. Este año ha sido muy bueno con la posición reconvertida en el lateral y la verdad es que estoy muy contento y bueno, ahora queda el tramo final de la temporada y espero hacerlo aún mejor. Ahora pensar en el jueves, va a ser un partido complicado fuera de casa y intentar sacar los tres puntos que yo creo que necesitamos por si queremos seguir luchando para estar en Europa. Yo creo que va a ser una semana que va a marcar si vamos a poder cumplir el objetivo y como te he dicho antes, yo creo que vamos a conseguirlo. ¡Gracias!